...de infidelidad. Parece que acá ella está recibiendo mensajes diciendo Che, tu marido está jugando al fulbito, en realidad está con tal persona o está conmigo. Ella está dudando y lo vine acá a increpar en vivo. A ver, Noelia, bienvenida a Yo del Problema. La mujer que viene a denunciar a su novio en este mediodía y que está sospechando de que su novio la engaña directamente. Bueno, a ver, ¿cómo andá, Noelia? Bien. Bienvenida, vení para acá, por favor. ¿Cómo estás, Noelia? Más o menos, estoy en una relación un año con mi novio, vivimos juntos, todo. Pero hace tres meses recibo mensajes. ¿Mensajes de quién? De una chica. ¿De una chica que vos conocés? No, no la conozco. ¿Y qué son esos mensajes? ¿Qué te dicen? Que Nico cada vez que se pelea conmigo se va a la casa de ella. Ah, es alguien que te está diciendo que vos no conocés, que te dice que está con tu novio. Que no conozco, sí, sí. Y vos ya tenés definido que estás infiel. Infiel. Ahora, ¿vos cuando lo charlas con él te lo niega? No, directamente me lo niega y no me dice nada. Me dice que deje de pensar mal y esas cosas. Claro. ¿Y él se va mucho de tu casa? Sí, se va a trabajar a las 7 de la mañana y sale a trabajar a las 8 y me viene como a las 11, 12 de la noche. ¿Y llega a las 12 de la noche? Sí, 12 a 1. ¡Ah! ¡Es de la cura! ¿Lo ve en media hora o es el primero de mayo el muchacho este? Vamos a conocerlo, a Nicolás. Bienvenido, Nico, a Yo del Problema. A verlo. Vamos a conocerlo. A Nicolás, a ver qué pasará acá, ¿eh? ¡Qué monstruo! ¿Te hará de trampa el muchacho este o no? ¿Qué haces, Nico? Mira el corte de pelo que clavaste. Me mata. A ver, vení para acá, Nicolás. Está bueno ese corte, ¿eh? Le voy a tratar de decir a mi amigo Salmer y que me haga uno igual. Loco, te están acusando de ser infiel. Primero, ¿le metés los cuernos a tu novia, sí o no? No. No, para nada. ¿Vos conocés a esta chica que le escribe mensajes? No, la verdad que no tengo ni idea. ¿No tenés idea? No. ¿Vos laburás todo el día, no? Sí, sí, sí. ¿Y qué sentís cuando tu novia viene y te dice, che, me estás metiendo en los cuernos? ¿Qué sentís vos? No sé. No sabría qué decirte. Porque yo no te voy a sentir nada. No me digan. Yo te estoy preguntando y decía, yo no soy tu novia, tranquilo, no. Olvidate. Vos conmigo, relajate, soltate, soltate, liberate. Salte, moni, salte, moni. Vos decime, por ejemplo, a mí, che, Nico, sí, la verdad que es un bajón, no lo puedo sostener porque cuando vas a hablar con ella, me imagino que perdés más tiempo hablando de esta cosa, del acoso que pasa en las redes sociales. Está hablando de cosas más tranquilos. Está hablando con, qué, mi amor, te amo, mirá qué linda que está. Decime qué significa este mensaje, debe ser, ¿no? Todo el día lo mismo siempre. Todo el día. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ver las pruebas, a ver qué es lo que está pasando, a ver si es acoso, si no es acoso, quién será este personaje virtual. A ver, a ver, a ver. ¿Con quién está tu marido? Cuando no está con vos. ¿Dónde estaba el viernes? Tiene que celular. ¿Y el sábado a la noche? ¿Y el lunes? ¿Vos sabés? Yo sí. Ah, no, 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 no. Pará, pará. ¿Con quién está tu marido? Cuando no está con vos. ¿Dónde estaba el viernes? ¿Y el sábado a la noche? ¿Y el lunes? ¿Vos sabés? Yo sí. Ah, pará, pará, pará. ¿Dónde estaba el viernes? Supuestamente estaba trabajando. ¿El sábado? También. ¿El lunes? El lunes supuestamente se había ido a comer con unos amigos. A comer con unos amigos. ¿Qué iba a ir a comer? ¿Y vos confías en él? Sí, lo dejo ir. Estás acá porque es tu último gramo de confianza que tenés sobre él. Pero también tenés un 90% de sospecha que es infiel y un 10% que se rescata más o menos. A ver, a ver, qué feo que te llegue un audio así, ¿no? ¿Vos lo sabés? Yo sí lo sé. ¡Me da miedo! ¿Vos lo sabés? Yo sí lo sé. Es difícil esto. A ver, a ver, ¿qué hay otra prueba acá? A ver. Recién se fue de mi casa a tu marido. Se fue bastante contento. Si no me crees, fíjate que le dejé un lindo rascuñoso en la espalda. Besitos. ¡Solvia! ¡Solvia! Ese es el rascuñón que él no me quiere mostrar en la espalda que tiene. ¿Vos tenés un rascuñón en la espalda? No, para nada. ¿Vos me querés mostrarme la espalda? Sí, por supuesto. ¿Mostrame la espalda? A ver, te vamos a reservar. ¿Y qué querés que hagas? ¿Tengo un borracho láser? ¿Yo? A ver, no sé, levantarte la camisa. A ver, a ver. ¡Sí, vamos! No hay nada, ¿eh? Está limpio, chicos. Está limpio. Está limpio. No se ve como zafaste de esta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Aparte lo hace tranquilo, ¿eh? No vas, ¿eh? Vos que te chupó un ovni como la otra vez pasó, que fue una locura, ¿eh? Busca un ovni. Ahora, esto me imagino no te deja dormir, no te deja sentirte plena. ¿Cómo estás vos? Estás hecha pelota, me imagino. Está mal, está mal. Ah, claro, está. Vos pensás lo peor. ¿Qué pasaría si él te engañas? Te ilusionaría mucho, ¿no? Sí. Claro. Son años ya de relación. ¿Y vos pensás que él te miente? Sí. Vos pensás que él te miente. Esto es lo más feo, ¿no? Cuando se rompe la confianza en una pareja, debe ser horrible. A ver, a ver, vamos a ver. Mirá, tú me vino a visitar, ¿la reconocés? ¿Ese la moto de él? Sí. ¿Y la reconocés o no? ¿Qué hace la moto ahí? Perdón, ¿esa es tu moto? Para no estar a patente, puede ser un modelo igual, no sé. ¿Qué pasa si te haces la moto? A ver, ¿esta es tu moto? ¿Esta es tu moto? Mirá, ¿quién me vino a visitar? ¿La reconocés? Ahora nos va a... Acá hay una calcomanía que dice Ramón o Ramones, no sé qué dice acá. Vamos a ir a pasear. ¿Y la reconocés o no? ¿Vos estás con alguien? No, la verdad que no. ¿Y qué es esto que le llega a tu moto? ¿Puede ser cualquier moto? ¿Puede ser cualquier cosa? Yo te voy a decir algo, yo sé que esta chica, puede ser que tenga un alias que se llama Perla en las redes sociales, a vos te escribes como Perla. Yo le quiero decir que la producción en nuestro departamento de investigación, que son muchísimos, tenemos el hacker, obviamente Lucas nuestro hacker que la rompe toda, se metió en la computadora y dijo a ver quién es Perla. Perla empezó a buscar y ¿saben qué? Esta chica Perla se llama Antonella y Antonella está acá. ¡No! ¡No! ¡Vino! Y sí. Vamos a recibir la Antonella en este mediodía, la mujer incógnita. Por el momento, agarrate Catalina, agarrate Nicolás. ¡Está bien buena! ¿Cómo estás? ¿Perla o Antonella? ¿Te puedo decir las dos formas? Sí, Antonella. ¿Antonella lo conoces a él? Sí, él está conmigo. ¡Eh! ¡Oh, guay! ¿Está con quién? Perdón, 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 ¿está con vos? Sí, está conmigo. ¿Sale con vos? Sí. ¿Es tu novio? Sí, me dejó por esta. Y después volvió conmigo, pero porque conmigo la pasa bien, con ella no sé. ¿Vos sos la expareja de él? Sí, antes, antes de que... ¿Y ahora sos la amante? Sí. ¿Vos la conocés a ella? No, no la no. ¿Te había hablado de la ex? No. ¿No? A ver, Nicolás, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Se te juntó ganado, hermano? Sí, sí, fue que estuve con ella hace más o menos dos años. ¿Hace dos años? Sí. ¿Y ahora? Sí, no, pero ahora no. ¿Ahora no? Ahora no, ahora yo estoy con ella solamente. ¿Te pusiste nervioso? Mostrame la mano. Mostrame la mano, para, mostrame la mano. Déjame chequear, déjame chequear, déjame chequear, déjame chequear. Déjame chequear. No, cómo regula la sangre, ¿eh? Lo tiene quieto. Es increíble, ¿eh? Poder matar a tres personas, increíble, no se inmuta. ¿Vos pensás que estás haciendo esto para hacerte la vida imposible a vos? Y para mí seguro que sí. Ay, déjame mentir. O sea, ¿vos podés asegurar que estás con él? Sí, yo estoy con él. ¿Que cuando él dice que se ha jugado a la pelota, se va con vos? Sí, siempre está conmigo. ¿Vos todavía lo amás a él? ¿Vos todavía lo amás? Sí, yo lo amo, estoy re enamorada de él. ¿Estás re enamorada? Sí. A ver, a ver. Pero él prefiere las rubias, no prefiere la morocha. A ver, ¿vos tenés algo para decir? Lo que pasa es que él es mujeriego y gatero y entonces se va con cualquier puta. ¡No, no, no! ¡Ay, no se lo dijo! ¡Con cualquier! A ver, a ver, a ver. Sí, puta, pero en la cama también. ¡Oh! ¡Te dijo en la cama! Eh, a ver, chicos. No sé cómo serás vos, pero yo... Chicos, chicos, acá estoy. Silvia, por favor, sacame de esto o analicemos esto a ver qué está pasando. No, más allá de las agresiones, yo elijo creerle a este muchacho porque cuando nombramos lo del arañazo que vos examinaste... Está limpio. No había un arañazo. Entonces ya hay una mentira de parte de esta acosadora. Ella es una ex corazón. Vos tenés que mantenerte firme en tu trono porque vos hoy sos la novia y él está diciendo que te elige. Vos tenés que agarrarte de eso y sentirte poderosa. No tenés que bajar al nivel de una mujer que está inventando cosas. Para vos inventa. Vos tenés mucho olfato, Silvia. Para mí está inventando. Doctor Karp, a ver, ¿qué analiza usted con su profundidad? Primero, estamos ante la posible comisión de un delito, ¿ok? ¿Delito? ¿Estamos de acuerdo? Me pongo serio. Delito, déjese. Por primera vez me pongo serio. Así que con cuidado. Ahora, a este no le creo nada. Nada. Este no pasa a una máquina de mentira. ¿Es el famoso mosquita muerto? Totalmente de acuerdo. Al fin coincidimos en algo, Nicolás. No, no coincidimos. Yo se lo pronuncié. Para mí no es. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hincha de quién sos? De Boca. Hincha de Boca. Si Boca sale campeón, ¿qué escala es? ¡Boca campeón, señores! No, estaba a festejá. Salía a festejar. Boca perdí el campeonato. No, te das cuenta que escala en la misma cara. Es una cosa que puedo decir, no sé. Mataste ocho personas. Ah, ¿qué? ¿Es tu cumpleaños? Ah, no, sí, lo mismo. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Está por si es Karina Jalínega acá del programa. ¿Dónde? No pasa nada. ¿Te casas con tu mujer? No, no se te ve la cara. Bueno, no, no, no se le ve la cara con nada. Yo también tengo un grado de felicidad increíble. Hoy fue un día súper, súper feliz. Se quedó acá la mitad de semana. Estoy tan contento y a la vez estoy tan triste. Una cosa increíble. Yo siempre aprendí. Con eso la manejás. Bueno, ¿sabían que Piro es el mejor colchón y te recuerda con un buen descanso? Acompañado de ejercicio frecuente. De navegar y te compras. Entrás por uno y te compras todo. Impresionante lo que pasa ahí en Brookman. Amigos, esto es lo que está pasando en este momento. A ver, por ahora estamos viendo... ¿Se acuerdan de esa película? Bajo sospecha. Con la participación estelar de... Bajo sospecha. Me sale el neutro, es como lo tengo adentro, lo tengo guardado. Por ahora tenemos un individuo que está bajo sospecha. O sea, solamente está sometido... ¿Cómo se llamaría en un juicio esto? No hay prueba, pero está acusado nada más. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Está imputado. Acá lo estamos viendo. Gracias, doctor Carpens. Pensé que se había olvidado esos términos, pero muy bien. Bueno, acá vemos parte de lo que es la relación... ¿Qué significa este beso para vos? Decímelo, a ver... Vamos a sacar... Eso es todo, ¿no? Sí. ¿Con ella te llegaste a dar un beso con tanta pasión? No, no lo creo. Jamás. ¿Vos pensás que esto es lo que está haciendo, esta movida, es por despecho? Sí, sí. Estoy entendiendo algo, pero recién vimos un video de tu moto. ¿Vos pensás que ella puede ir a tu lugar de trabajo, grabar un videito de la moto para hacerte pasar este papelón porque conoces tu moto? Sí, la verdad que sí. Pero esa moto la tenés hace un tiempo ya. Sí. ¿Sería capaz de cualquier cosa ella por recuperarte? Sí. Y mientras te está destruyendo la relación que tenés ahora. Sí, me está destruyendo todo, la verdad. Dejá de mentir. Te está destruyendo todo. A ver, a ver. ¿Cómo dejá de mentir? ¿Te deje de mentir? ¿Es mentiroso él? Sí, la verdad. ¿Él te fue infiel a vos con ella? Digo, estoy pensando, no sé, no Elia. Antes de salir con él, porque vos me contabas que salías con... Ahora sos Antonella, porque te hace pasar Perla, Perla en las redes sociales. Ahora, cuando ustedes estaban juntos, ¿se separaron por ella? Eh, no, no. Después, no. ¿No te fue infiel? ¿O no lo sabés? No, no lo sé, seguramente sí. ¿Tienes pinta de piratón él o no? Sí, sí, pero... Él no quiere estar con ella igual. La primera pregunta que se me ocurre, Antonella... Me tiene lástima. Antonella, la primera pregunta que tengo es, ¿por qué te haces pasar por Perla? ¿Por qué elegís un sobrenombre para mandarle videos? ¿Tenés el teléfono de ella? ¿Les mandás mensajitos? ¿Por qué haces esto? Para que se dé cuenta que es una cornuda, aquí. ¿A vos te gusta? A mí no me gusta. ¿A vos te gusta, mamita? Eh, pero si vos no le das placer, no le haces nada. Supuestamente el señorito está trabajando toda la noche. ¿Cómo? Supuestamente el señorito está trabajando toda la noche. Bueno, supuestamente. ¿Está conmigo? El tema es que tiene un laburo... ¿Quién le hace? Un laburo difícil. Y si labura, tiene acto de presencia en todos lados, chicos. A ver, contame vos, ¿qué significa este beso? Voy a dibujar un corazón, voy practicando. A mí me encanta el amor. Mirá lo que es el corazón. ¿Alguien me enseñas un corazón alguna vez? Bueno, no lo puedo hacer. A ver si puedo practicar. No, no. Es la de los Rolling Stones, rico. Es la lengua. No sé, ¿qué pasa, Silvia? ¿Vos has dibujado un corazón? Sí, claro, pero no, así no es. Pero arranco así, ahí voy bien. Ahí, amor. Y ahora puntita, puntita, puntita. Ahí, ahí. Ahora sí. ¿Cuántos llegamos al programa? Casi ocho meses de programa. Más de 150. ¿Cuántos programas tenemos? Una barbaridad. ¿Cuántos? 170 programas y la primera vez que me sale un corazón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué significa ese beso para vos? Hacé cuenta que los corazones que dibujé no existen. ¿Qué significa eso para vos? Todo. Él es mi mundo. Oh, hermano. Deféndelo entonces. ¡Qué mundo de mierda! ¿Qué? Disculpame. Hoy tenés amarilla. Hoy te toca a vos. No, no, no. No, no, no. A mí no, no. Hoy tenés tarjeta amarilla. Hoy te toca a vos. Hoy te toca a vos. Dios mío. A ver, a ver. Me sacó la camisa y te acabó. A ver, a ver, a ver acá. A ver, déjame ver esto. Ah, ¿cómo chuponean, chiste? Son como Bob Esponja ustedes, ¿no? ¿Alguna vez habías besado un hombre de esa manera? No, jamás. ¿No? Chicos, pregunta. Este detalle, esto me parece que es un detalle importante. Acá veo que los ojos están cerrados. Están cerrados. Y acá miren, cuando uno besa con el ojo abierto, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Tipo que, a ver, a ver, por ejemplo, no sé. Yo voy a besar a la cámara en este momento y puedo hacer dos tipos de besos. O puedo hacer... Silvia, ¿qué significa esto que acá? Acá voy a hacer gran representación, ¿eh? A ver, ¿podás repetirla, por favor? Sí, claro. O sea, el beso apasionado vendría a ser... A ver, te quiero ver... ¿No? Y el beso distraído es como... Sí. Ay, si son besos todos raros. Bueno, hay que le doy un beso en serio, mirá. Ahí va. Ah, ese esto va mejor, ¿eh? Uy, te maché todo el lento. Se ve que vos necesitás un contacto real. ¿Entendés la diferencia? Sí, la verdad que nos amamos con la cámara. Ves que con lo virtual no vas mucho. Tuviste que tocar. Tuve que tocar. Pero volvemos acá. ¿Qué pasa con esta cosa que cuando uno mira distraído? Pará, dame esto, Lucho. Y yo mientras tal, vos contame. No sé si estaba mirando distraído. Yo no puedo juzgarlo. Te digo que sigo votando por él. Y en cuanto a lo que dijo esta niña acerca de ese, el amor de mi vida, si es el amor de tu vida, defendelo, corazón. ¿No lo está defendiendo? No, no lo está acusando. Lo está entregando. Lo está acusando. Y entregando. Lo está acusando. A ver, a ver, ¿vos darías todo por estar con él otra vez? Sí, claro que sí. Dejarías todo. ¿Qué tenés vos cuando la ves a ella? ¿Qué diferencia hay en vos? Contame cómo sos. Sos como... ¿Cómo sos como amante? ¿Cómo, cómo, cómo... Y yo le doy todo. No sé si ella le dará todo. ¡Qué traje! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué le da? ¿Qué le das? Sí, todo lo que ella no le da, quizás. ¿Y él te cuenta vos que ella no le da ciertas cosas y que las das vos? Sí, que cuando llega no quiere hacer nada, que no le cocina, no... Directamente sexo no hay. ¿No hay sexo? No. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. ¿Y vos le das para que tenga, para que guarde y para que archiva? Claro, sí. ¿Vos le das todo? ¡Porque era dulce! O sea, a ver, ¿hace cuánto no estás con ella? ¿Hace dos años, me decís, más o menos? Sí, dos años. ¿Y nunca más volviste a estar? No. La gente está diciendo mentiras. El lunes estuvimos, dejá de mentir. ¿Cómo el lunes estuvieron? A ver, el lunes estuvieron... ¿Y cuando ves esto, qué pensás? ¿Que es una mentira? Ay, sí, es un verso. ¿Es un verso? Sí. O sea, lo hace para aparentar. Sí, sí, para aparentar. Porque me dijo que la quería dejar, pero no sabe cómo, porque ella le llora a todo. Sí, pará, pará. Perdón, perdón, perdón. Lo veo, eh. Te juro, ¿viste cuando tenés una campera y de repente te dieran siete litros de agua y estás así como... Dice, hermano, no doy más. Claro. Es un pollo mojado. Está como... ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude, por favor? Mi amor. ¿Alguien que me ayude? ¿Querés decir algo? ¿Estás bien, hermano? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Está bien, mujer. Digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Querés decir algo? ¿Querés confiar conmigo, hermano? No, 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 pero lo que se siente esa chica no es nada que ver. Y por algo te pones así, no sé. No, pobrecito, porque lo estás arrinconando, querida. ¿Sobre las cuerdas? No estoy ni ríos ni nada. No estás nervioso. Eso lo valoro, eh. Lo valoro porque estás muy tranquilo. Perdón, pregunta para todos ustedes, los que están mirando concentrados. Si uno mantiene la calma, uno cuando miente, ¿puedo estar tranquilo? O sea, el cara de póker, el buen mentiroso. A ver, ¿te ha mentido alguna? No te lo pregunté. ¿Te mintió alguna vez a vos con otra cosa? No, nunca. ¿Jamás te mintió? Jamás. Sí, símelo a mí. Si me mintió, nunca supiste. Nunca supiste. Siempre hay una primera vez. Ay, nena. Por favor. Bueno, Antonella es brava. Quiere lo suyo también. Quiere lo suyo, se ve que quedó. Esa pelea. A vos te... ¿Vos la dejaste a ella, Antonella? ¿Vos la dejaste? Sí, sí. ¿Vos cortaste la relación? Sí. ¿Y vos pensás que quedó como enojada con vos? ¿Como que quiere una revancha? Para mí que quedó caliente. ¿Vos? Sí. ¡Mirálo! Caliente estás vos cuando estás conmigo. Mirá el chiquito. No. Mirá, mirá. Poderoso el chiquito. Mirá el chiquito como se agranda. Ahora, es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando vos estás así y de repente, viste, cuando estás en un boliche y se te cruza tu ex con tus actuales. Ay, qué lombo que me tiró una bomba de humo. Y es lo que le está pasando un poco acá. Pero bueno, muchachos. Vamos a cerrar la votación telefónica a ver qué opinan ustedes. Es impresionante, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, señores, vamos a ver. Noelia, el 79% de la gente te está apoyando a vos. Noelia, Nicolás, parece que la gente no te cree. 21% está de tu lado. Vení para acá. Siento que se va la calle no en cualquier momento. Hermano, ¿estás bien? Sí, estás seguro, ¿no? Noelia, vení para acá al lado mío, por favor. Sí, igual todavía quedan dos chances más. Este momento y el cono de silencio para que la levante, ¿ok? Este es el momento de definiciones. Vamos, Silvia. Mirá, Noelia, yo creo que solo por amor propio y para reventarla, me voy del brazo con él y le apuesto a él y le creo a él. Gracias, Silvia. Es la sabiduría en persona, Silvia. Vos tatuate todo lo que diga, ¿eh? Todo lo que diga. Doctor Carp... Bueno, no es este caso. A Nicolás le pido que deje su teléfono en la producción. Me interesa su servicio como testigo en mis juicios. Me parece eso una buena chance. ¿Yo lo sabía testigo falso en otro caso? Yo no dije falso, yo dije testigo. Testigo. ¿Ok? Y... ¿Y por qué no elige? Porque no cambia la expresión. Exacto. Hábil declarante. ¿Y yo podría ir como testigo suyo? Usted pierde, me hace perder todos los juicios. Y vamos en cana a los dos minutos. Ok. Y a Noelia... No sabía que estaba en eso, doctor Carp. Sí, a ver. Y a Noelia y nada más por venganza, yo me acostaría con el primero que pase por la calle. ¡Ah! O sea, vos... ¡Más su salido, doctor! Es fuerte lo que está diciendo. Bueno, vamos al cono del silencio. Vamos al cono del silencio a ver qué pasa. Dejá todo. Tenés un minuto. Hacedes cuenta que estás jugando la final de la Champions. Hacedes cuenta que estás jugando el Mundial de Clubes. Es el Mundial de tu vida este. Jugalo. Bajame el cono del silencio. Y el tuyo también. Jugalo. Jugalo. Divertiste. Andá. Tocá. Va. Bailá. ¡Eh! ¡Eh! Allá. A la derecha. Bueno, ahí va. Señores, baja el cono del silencio. Se me vino Ramón Díaz de repente dentro mío. Y acá estoy. Tienen un minuto a partir de ahora. Les doy este tiempo para que traten de resolver el conflicto. Y si no, alpiste pero perdiste. Se irán con Perla nomás. Baja el cono del silencio en esta historia de Fuego Cruzado. No, no. ¿Cómo hablan? ¿Cómo fluye el diálogo en esta pareja? Es impresionante. Están jugando el dígalo con mímica parece en este momento. A ver. Se hablan con la mente. Es como que tiene... Claro, quizás son esas parejas que están tan conectadas. Que son de otra generación. ¿Qué sé yo? Viste que se hablan así que... Es con telepatía. Claro, tiene una conexión estelar. Bueno, lo que demostró él en la prueba es que no tiene ningún rasguño. Claro, ¿no? Qué importante. Me encantaría cada tanto decir... Preparamos una milanesa con papa frita. Una milanesa con papa frita. Y te hace una milanesa con papa frita. Qué lindo sería, ¿no? Impresionante. ¿Eh? Sería bueno. Se me está ocurriendo una buena idea. Que gana con una milana esta hora, ¿no? Bueno. Él es mi mundo. Igual tiró esa frase. Fue hermosa. A ver. A ver en qué termina todo esto. Levantá el cono. Yo sé que acá hay un corazón. Termina en punta. Ahí va. Bien. Platicando. Bien. ¿Por qué no me enseñaron en el jardín de infantes a hacer un corazón? Bueno, ahora ya sabés. Ya está. Gracias, profe Silvia. Gracias. Chicos. Uy, por favor. Están desinflados, ¿eh? Bueno. Y fue un momento fuerte. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No hubo acuerdo. ¡No! ¿Se lo regalo? Como ni todo, ahí lo tienen. No, no, no. Que hagan lo que quieran. No, no. ¡La rubia contenta! Señores, no hubo acuerdo en el show. El problema, me quedé helado. Te curo, me quedé helado porque digo... ¡No! 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 Yo estaba inflando acá, inflando. ¡No! Y ahora, ¿qué pasa, hermano? No, ahora no sé. No, pobrecito. Tenés toda tu vida morir de alta, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Se me fue el amor de mi vida. ¡Ay, no! Bueno, pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Estás en la peor situación porque si de verdad no te la mandaste, la que sale victoriosa es Antonella. Yo le diría, chicos, también están en la tele, un programa que está mirando muchísima gente, están nerviosos, los noto muy nerviosos, por lo menos que se den tiempito, que pase este día, no sé, porque mañana se toman un cafecito, unos mates. Contame, ¿qué sentís ahora? Ya estoy estresado. ¿Sentís que la perdiste? ¿Sentís que ya está, que no hay vuelta atrás? Sí, para mí que sí. Ojalá que no sea así, pero para mí que sí. A ella la amás. Sí. ¿Jamás la haría mal? No, jamás. ¿Y vos pensás que tu pasado te está condenando hoy? Sí. O sea, tu ex mujer, tu ex novia te está condenando. Sí. ¿Te animaría a decirle algo? A ver, desde el corazón. A ver, chicos, déjenme un segundito. ¿Tenés este momento? Y para mí vale oro este momento que te estoy dando. Mirá en los ojos y decir lo que sentís, lo que te pasa. Quizás con tus palabras, que son cortitas, pocas, puedas llegar a recompensar. Conquistarla. Es todo tuyo, dale. A ver, mirále a los ojos y díselo. Quería decirte que hace mucho tiempo que jamás te engañé. Y que siempre fuiste el amor de mi vida. Nunca jamás te engañaría. Te juro que tiró a Messi, Di María, Mascherano. Toda la selección te tiró ahí. Noelia, aflojada. Estamos todos pensando lo mismo. Por favor, estamos pensando. A ver. Te está diciendo en este momento en el juego de problemas que sos el amor de su vida, que jamás te engañaría. Linda, no lo pierdas. A ver, mirá, Silvita. Acércate, bonita, dale. Parse la boca de un beso. Si te partiera la boca de un beso. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué caras! ¡Qué caras! ¡Eso es el juego de problemas! Había que empujarlo nomás. ¡Vuelvo a elegir! ¡Qué los pan con queso! ¡Por qué lindo! ¡Vengo a la gente gallina! Antoleno, nos vemos en Hollywood o en Facebook, mejor dicho. Un beso grande para vos. Estás emocionada, hermosa. Lo amás a él, ¿no? Sí. Bueno, quieran, cuídense. Quizás a veces son las pruebas de amor, decir que nadie afuera los pueda destruir. Si ustedes están fuertes, no lo van a destruir nada. Muy bien. Abrácese fuerte, abrácese fuerte que esto es para ustedes. ¡Bescioso! Váyanse para allá, chicos. Gracias por haber venido, de verdad. Gracias por haber venido. ¡Qué programa emotivo hemos tenido hoy! De todo pasamos, ¿eh? Muy bien. Silvita, es tu magia, Silvita. ¡Ay, qué lindo! Que tiene el Facebook de la chica de recién, Antonella, Dios mío. Doctor Kerr, no, se le ocurra, ¿eh? Perla. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ok. Gracias por haber venido a los dos, ¿eh? Gracias. Siempre tan valioso. Muchas gracias.